No hay algo de lo que podemos estar, digamos, orgullosos dentro de la nueva era, la Hard Energy y todas sus derivaciones al día de hoy, es que al menos el estilo musical interpretativo del concepto musical Aleph no ha cambiado en lo más mínimo. Lo que debemos destacar es que para esta producción que se titula Fight for Your Love, patrocinada por las firmas finlandesas Time Machine Productions y Flashback Records, quizás el contrato debería respetar ese término con base a respetar al respetable público, pero aquí viene lo bueno. En este sencillo que se desprende del álbum Like a Fighter, debemos contemplar un cúmulo de talentos. En las líricas aparecen el ruso Anton Orlov, Giancarlo Paschini y su hijo Federico Paschini, y para rematar, Raffaele Fiume, al mismo que conocemos como Mr. Wakanbole y Foresta. En la producción y postproducción, los finlandeses Kim Osalo y Demian Lipinski, y como dato adicional, la colaboración del saxofonista y músico-concertista Marco Raimondini. Muy por encima de que la nueva generación de músicos Hard Energy viene arrollando a futuro con vistas al pasado. La colaboración y participación de tantos talentos en una sola producción nos indica que en realidad en el género, a pesar de tener mucho para dar, es que no está dispuesto a morir. Y para muestra, está Fight for Your Love con Aleph. Que insistimos, esas instrumentaciones tan saturadas y esas interpretaciones tan concluyentes conservan todas y cada una de las cualidades que dieron a este vocalista a fama a nivel mundial, y que viene a verse reflejada una vez más en abril de 2022. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!